A ver un momento por favor, personaje de la serie de manga de Rago Molceta, el gran salario de la entidad secreta del joven Tom Gohan en la saga de Bajin Buu. Después de la derota de C, los medios conocen a Gohan como el guerrero dorado y para evitar problemas crean esta identidad secreta. Veamos su presentación por favor. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Yo soy un guerrero valiente que amarea la justicia! ¡Soy el gran Callao! ¡Preferente! ¿Acaso no recuerdan este caso legendario? ¡Ustedes lo conocen! ¡El guerrero invencible! ¡El héroe más poderoso! ¡Soy el gran Callao! Yo jamás dejaré que el mal se salga con la suya. ¡Soy el héroe que lucha por la justicia! Soy el gran Callao! ¡Soy el gran Callao! ¡Soy un guerrero valiente! ¡Y no dejaré que el mal se salga con la suya! ¡Lucho por la justicia! ¡Me conocen como... ¡Pero es Callao! ¡Yo jamás! ¡Perdonaré a los que trabajan para el mal! ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Callao! ¡Soy el gran Callao! ¡Soy el gran Callao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.